Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tus santos te las cantamos así Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y a los bocadillos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene apareciendo, ya la luz del día noció Levántate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro A venirte a saludar con la música del cielo De las estrellas del cielo, tengo que bajarte más Una para saludarte y otra para decirte adiós Con gaspines y flores, hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tus santos te venimos a cantar